Música Una buena temporada para el piloto antioqueño Johnny Hernández en las competencias internacionales de moto velocidad Esta mañana el deportista dio a conocer su cambio de equipo en escuadra italiana Las mejores marcas de equipos de MotoGP se fijan en el desempeño de este buen deportista El Pramac Racing italiano es el nuevo equipo del piloto paisa Johnny Hernández Yo creo que es el momento más importante en mi carrera aportiva Ahora es el momento de mostrar que podemos hacer las cosas bien, que podemos ir muy rápido Y empezar a luchar por el campeonato de las Open con la moto Ducati Lo que en principio fue un acuerdo por las últimas cuatro carreras de esta temporada Se convirtió en un contrato por los próximos dos años Vamos a esperar luchar por un top ten, estaremos luchando siempre por los puntos Estaremos luchando siempre por ser la mejor Ducati Para la temporada 2014 de MotoGP, que tendrá 18 carreras, Johnny se subirá a una Ducati La verdad es que sí, es una moto de las más rápidas que he probado en mi vida, en mi carrera aportiva Espero aprovechar esto, las sensaciones son muy buenas Los entrenos de Chase Labranjerez fueron muy positivos con la moto de Open Solo robamos a tres décimas de la moto oficial La pretemporada de Johnny con su nuevo equipo comenzará el 4 de enero en Malasia El campeonato mundial de MotoGP iniciará en abril ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!